Y ahora, otro regalo musical para la gente de Andra ¿Dónde? ¿Dónde es ese amor? ¿Con quién te afirme? ¿Por qué no olvides eso? ¿Por qué? Sí, sí, sí Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? ¿Que no te puedo añadir? Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? ¿Que no te puedo añadir? ¿Quién lo dice? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Te busqué, te busqué por todas partes y no te encontré, vida mía Seguramente estás con eso Te busqué por todas partes y no te encontré Donde te hacía que no te puedo hallar Te busqué por todas partes y no te encontré Donde te hacía que no te puedo hallar ¡Ay, amor! Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andará? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andará? ¡Y dice! Si me quieres de verdad No me hagas sufrir Ven conmigo y quédate No te vayas a más Si me quieres de verdad No me hagas sufrir Ven conmigo y quédate No te vayas a más Somos Diosito Nostrosa J.K. Producciones Desde Guaraz Para Quemas Y ahora baila, baila Sigue bailando Sigue rozando Porque somos La nueva dimensión juvenil Está gozando o está bailando Está gozando o está bailando La gente de Janta Somos Jenny ¡Eso! ¡Ale, ale! ¡Así! 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 ¡Así me gusta a mí! ¡Así me gusta a mí! ¡Así me gusta a mí! ¡Suavecito! ¡Despacito! ¡Así me gusta a mí! ¡Ahí, ahí! ¡Valeza Castillo! ¡Buena, Vane! Y nos vamos a Caruaz ¡A las vías! ¡Fuera que a los bailes! ¡Gracias a la familia Durán! ¡Panta! Y nos vamos a Chungar ¡Fuera que a los bailes! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, saluda! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las cervezas! ¡A ver!